Este año 2014 estamos contando con el secundario adulto en dos turnos, en el horario de turno tarde, de una y media a cuatro y veinte de la tarde, en el horario nocturno de seis y media a nueve y veinte. Las clases son presenciales, tienen diez asignaturas, los horarios son totalmente flexibles porque es para los chicos, como comúnmente decimos, secundarios adultos, que están con un incentivo a la inserción laboral, porque es lo que facilita hoy el secundario adulto a esto. Nuestro secundario ciclo básico que tenemos en el transcurso de la mañana, diurno, de siete a doce cuarenta, por la tarde tenemos los proyectos de nivelaciones y la carga horaria de educación física y los talleres por la mañana. Siempre es importante obtener un logro, en este caso el título, y desmistificar un poco aquello de la vergüenza con respecto al estudio de adultos, ¿no? Ustedes tienen un proyecto de contención para esto. Sí, más que un sentido de aceptación de vergüenza, no, sino una aceptación de valor y de responsabilidad de parte de los estudiantes que vienen y se acercan hacia la institución educativa en la cual nosotros valoramos los pilares fundamentales que son los soportes que tenemos de parte de los profesores y de todo el equipo directivo y de la propietaria, la señora Gladys Mota. Nuestras clases son, como lo vuelvo a recalcar, son clases presenciales. Sí, lo tenemos un margen, ¿no es cierto?, de tolerancia a la gente que trabaja, que tiene una carga horaria más o menos distribuida en los tiempos, siempre presentando su constancia de trabajo, se justifican, justificando siempre en las instancias evaluativas, no queriendo eso sacar, ¿no es cierto?, ningún tipo de ventaja de no presenciar a las horas cátedras. Bien, entonces invitar a todos aquellos que quieran más información a que se lleguen aquí al instituto. Por supuesto que sí, estamos hasta la primera quincena de abril, todavía con las inscripciones abiertas para el secundario adulto y le damos la bienvenida y muchísimas gracias. ¡Gracias!